hola amigos youtubers les habla su amigo anime sí que platicarles del top 22 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 que está genial divertido algunas sorpresas algunas cosas que algunos iban a ese evento que si es como la comic con comics todo eso que como e3 también de ahí de cosplay y todo eso pero vamos a decir cuáles son los juegos que me llaman la atención empecemos de una vez el top 1 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es black meat wukong de qué se trata este juego hace bueno es un juego del mundo abierto pero con gorilas sí sí es extraño es como ver la película de el planeta de los simios pero con monos así y el personaje que está viendo en pantalla no es césar pero parece parece césar de planeta de los simios y recorre grandes caminos y enfrenta grandes enemigos y pronto sabemos el nombre de ese mono que no es donkey con más prenderon que con y king con ni nada eso bueno el top 2 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es senless son si digamos que es un juego de mundo abierto que se unen los humanos con los furries sin este mapaches y lobos y que enfrentan monstruos y robots y es mundo abierto por eso digo que es mundo abierto y en una parte jugar con maquinitas con ping pong y tenis hockey y fútbol y algunos de king of fighters y street fighter y todo eso el top 3 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es marvel snap el que se trata este juego todos los superiores pelean por un cubo luminoso no alguien que uno es de transformer digamos que por ejemplo les va a parecer un poco curioso la chicardía se vuelve es el hormón con sólo tocar el cubo todos se transforman hasta aeroman se vuelve dinosaurio y eso es muy extraño spiderman sobre caricatura también de pool y es extraño este juego se va a poner interesante el top 4 los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es gran blue fantasy ruling link bueno se trata de también de un juego el mundo abierto no como el juego de pelea que sacaron del mundo abierto como celda de frente de monstruos enemigos escuderos grandes adversarios y recorres todos los caminos que puedas el top 5 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2013 es chao khan regresa a mortal kombat 1 en vez de 12 que todos esperamos que fuera el 12 pero es el 1 que de retroceso y el emperador que regresa ferozmente no el emperador de chocolate de cazabor vainilla limón frambuesa de gameza pero ahora viene con un hacha en vez de mazo y la hermosa cindel que regresa gritando a neopera rompiendo un base cristal con su frente del mortal kombat 11 y lo raro de este juego bueno de esos dos personajes que no he visto ningún cosplay de ellos llevo años desde que de esos 30 años de mortal kombat no he visto ningún cosplay de ellos dos el top 6 de los juegos que me man la atención en el game scone 2003 es robocop rogue city bueno el rocó original y no del futuro de este siglo 21 que vimos la película nueva con su traje original de los 80 ochentero sí como no vimos esa película las tres películas nos emocionamos y jugamos los juguetes y bueno pues es como tipo dune alex morphe de enfrenta a los villanos los ladrones los malhechores maniáticos mega maniáticos y la opc que también está en contra de los seres humanos pero la ex morphe se encargará de vencer si su compañera también se encargará de ayudarlo en el top 7 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es command and conquer legends de que se trata este juego digamos que es una batalla de robots entre otros robots que se pelean entre sí pero resulta que un personaje misterioso descubre una gran piedra de cristal y con eso le pone le pone energía a los robots así para tener más potencia y aún así lo logra que los robots sean el top 8 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es forza motor sport digamos que es un juego tipo gran turismo que van de carreras que van de máxima velocidad tipo grado rápido y furioso sin mil diesel y aún así van a toda velocidad el top 9 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es roger trader digamos que es un juego tipo liga leyendas con medievales algunos escuderos y seres mitológicos seres mágicos magos el top 10 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es for solis y que se trata este juego digamos que un astronauta que todavía no sabemos su nombre llega a una nave nodriza o una nave espacial y ocurren cosas muy extrañas los los otros astronautas se vuelven locos por un virus o por un tínoto extraño que les hayan metido que un alien soliti les haya vuelto loco bueno no esperemos que los aliens que vemos en las películas hayan hecho alguna locura en sus mentes y se ve que es genial este juego el top 11 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es proyecto muggen bueno es un juego de mezcla de persona con matrix y todos los personajes tienen poderes excepcionales y los escenarios cambian muy raramente por eso digo que es como tipo matrix y persona también el top 12 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es bounty digamos que es una pequeña sombra que recorre mundos diferentes se transporta a un lugar tras otro y todo es sombra pero bueno también hay algo de luz extraña con esa cosa que habla con él es como está en el lice en país de las maravillas pero muy externo todo alrededor de su mundo extraño de sombras el top 13 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es que se une a fortnite k bilen ese famoso tick tocker que es muy raro que actúa muy raro piensa muy raro camina muy raro es cómico y muy raro todo es muy raro porque aparece en todas partes haciendo cosas que todo el mundo hace y no sé qué qué onda con él pero es un tiktok ya tiene millones de seguidores y se una forma y no sé qué arma usará el top 14 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2003 es first dead war digamos que es una especie de granjero que usa una máquina extraña que le pone aditamentos o alguna arma especial y es como un juego de estrategia de tipo liga leyendas y recorre varios caminos y destruye enemigos y es muy extraño este juego el top 15 de los juegos que me dan la atención en el game scone 2003 es dragon ball budokai tenkachi 4 otra vez goku y los demás se unen a grandes batallas hasta nuevas personas que se van a unir como bills para pelear frost y otros enemigos que se van a unir para que vaya a ver también el torneo de la fuerza que se van a unir los universos de uno al 10 y se va a poner un interesante no y ya está las chicas alegrinas como lifa y la otra se van a también unir a las batallas y la fusión de ellas va a ser genial el top 16 de los juegos que me dan la atención en el game scone 2003 es robot dunk es extraño un juego de básquetbol pero robots falta que venga terminator y roboco a jugar y dar una clavada tipo el mayo michael jordan lebron james y se ponga genial el que hizo este juego no sé qué estaba pensando así como lo me dijeron en qué están pensando hacer el juego de cuja y es un juego extraño el todo y siete de los juegos que me llama la atención en el game scone 2023 es decir descenden de qué se trata este juego digamos que es como tipo halo pero con personajes con armas diferentes y habilidades especiales como transportarse y ponerse invisible y ese otro lado y pat y para traspasar paredes y como el de terminator de mil y no sé qué sucede en este juego porque se ve muy extraño y hay un villano que es como un candy canciller o no sé una especie de candidato malo de presidencia o algo así que se ve que se ve que buen juego el todo 18 los juegos que me dan la atención en el game scone 2003 es crimson de ser de que se trata este juego es una mega super copia increíble de celda abril de will y tercer kingdom que digamos que un guerrero un guerrero o un guerrero tipo rey arturo recorre caminos del mundo abierto se compre se cambian las trajes como link usa espadas como link usa escudos como link también flechas como link y no sé quién es el villano y se va a poner bueno este juego el top 19 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2023 es no berlín 2087 bueno se trata de un futuro muy diferente un lo raro es que hay un detective que checa lo que pasa alrededor de berlín y otro es un robot que detiene otros robots que tipo halo y es muy extraño este juego bueno parte de detective parte de robots que atacan otros robots el top 20 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2023 es luna abyss bueno es un juego muy extraño donde una cabeza rara que se mueve de la información o bueno no sé si de información porque se ve que la villana la de la que está atrás y seres extraños se mueven muy raro es como el país de la maravilla pero bueno es como alicia en el país de las maravillas pero bizarro todos son muy raros se visten hasta de mimo de payasos de robots hasta aliens por ahí está muy raro este juego por eso digo que el villano es una chica que tiene que es una cabeza que está diciendo cosas alrededor del mundo extraño bizarro el top 21 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2023 es raven's watch que se trata este juego tipo también liga leyendas de estrategia donde hay un escudero que acompaña a otros a otros amigos que son humanos y no humanos y es muy extraño es como bueno todo es muy extraño con seres mitológicos y no humanos burris y apaches por ahí un chupacabra se acompaña el guerrero de la espada que está ahí en el top 22 de los juegos que me llaman la atención en el game scone 2023 es full boy de que se trata de que se trata este juego digamos que una chica que se siente detective como charla horn investiga casos alienígenas de monstruos aliens o unity por ahí que en visto que busquen o creo que toque el dedo como el dedo con dedo como iti pero esa chica que es bueno una chica que está en ese juego que nos que pronto sabemos su nombre en este momento es por el próximo 2024 y está huyendo del peligro investiga cosas y mueve cosas y es una chica que la chica que está en ese juego no quiere que los alienígenas invadan la tierra bueno amigos hasta por ahora agreguen comentarios suscríbanse en mi canal pásenla muy bien y nos vemos en el próximo vídeo